PC Service, venta y reparación de PC e impresoras, recarga de cartuchos y tóner, sistema continuo, servicio técnico a domicilio, lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16.30 a 20.30, sábados de 9 a 13 horas, 0336-445-7211. PC Service, venta y reparación de PC e impresoras, Avenida Sabio, 431, San Nicolás, Buenos Aires.